Pues la verdad, venir y creer que solamente vas a ver libros o actividades parecidas es como un gran encaño porque en realidad hay conciertos que dices, no manches, está muy bueno. Prometeo es un lindo proyecto, es una unidad móvil que ha sido transformada, que se transformó para ser un escenario. Son chicos en formación y nosotros los invitamos para que se suban a Prometeo y ellos encantados de estar arriba de Prometeo. Y en este programa de conciertos didácticos nos dan la oportunidad de participar en diferentes lugares que tengan que ver con la UNAM y con externos también. Es así como nosotros se nos contacta para poder participar en la feria. Tocamos música folclórica, música clásica, música de jazz, música rock, un poquito. El ensamble consiste en dos guitarras y un acordeón y voz también. Son de matices bastante distintos y escuchemos, está bastante bien. Vamos a oír verdadera música con piso en voz. Gracias. Y bueno, eso es como vivir a Bándaro, ¿no? Con alguno de estos grupos que quedan. Los músicos excelentes, ¿no? Yo los estoy disfrutando muchísimo. A los que fueron de esas generaciones, la están disfrutando demasiado. Y nosotros también. Y muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado. Me llamó mucho, los escuché de lejos y me llamó para venir a ver lo que estaba pasando. Me gustó mucho, me gustó como lo organizaron todo y voy a volver a venir seguramente. Música 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 ¡Gracias!